Música Bienvenidos una vez más amigos a otra entrega más de Respuestas en 30 Minutos. Con ustedes, Elaine Félix, y como de costumbre, para mí es todo un honor compartir con ustedes media hora de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Explicaremos si se nace con la habilidad para tener un orgasmo o si es algo que se aprende. Expertos aclaran si una persona puede morir de gordura. Analizaremos cómo el feminismo puede afectar la relación de pareja. Iniciamos con el contenido de hoy. El orgasmo es una de las fases de la respuesta sexual en hombres y en mujeres. En general puede ser definido como una serie de contracciones musculares involuntarias, sobre todo en la zona pélvica. Acompañado de sensaciones placenteras y una fuerte descarga de tensión. Existe la duda sobre si se nace con la habilidad para conseguir un orgasmo o se aprende. Los expertos indican que la mujer aprende a tener uno o varios orgasmos, mientras que los hombres nacen con la habilidad para conseguirlo. El orgasmo en la mujer depende del conocimiento que tenga la mujer de su cuerpo, de la habilidad que haya desarrollado para excitarse sexualmente, de cómo se siente consigo misma y de los valores relacionados con la sexualidad y afectividad. Aunque suene extraño, ninguna mujer nace sabiendo cómo tener un orgasmo. Es un comportamiento que se aprende y que para poder obtenerlos es un proceso que requiere de mucha práctica y mucha paciencia. Los hombres tienden a masturbarse desde muy jóvenes y lo logran con facilidad. Mientras que en sociedades como esta, las mujeres empiezan a experimentar su sexualidad mucho después y van aprendiendo a disfrutarla con los años. Aprender a tener orgasmos es un proceso de evolución sexual que se prolonga durante toda la vida. Disfrutar nuestra vida sexual con pareja o sin ella tiene que empezar por el conocimiento de una misma y con el deseo de educarnos para el placer. Para eso tenemos que superar los mitos y falsas creencias que nos han inculcado desde niñas. Veamos lo que piensa la persona sobre este tema. Se aprende también porque los niños nacen inocentes. Así vos crees, se van aprendiendo. Creo que se nace con la habilidad. Hay que aprender de todo en la vida. Y si usted no aprende, lo que tiene que aprender no llega a ninguna parte. Claro que la habilidad es algo para uno sobrevivir. El que tiene habilidad vive de cualquier cosa. Porque el que no tiene la habilidad, no tiene la manera o no sabe el movimiento. Se aprende. ¿Por qué? Por los trucos que hay que buscarle a la mujer. ¿Los trucos? Sí, los truquitos. ¿Cuáles son los trucos? De lado, de frente, a ver dónde está el orgasmo. Usted no nace sabiendo. Hay que aprender. Claro, hay que aprender. Creo que se aprende. ¿Por qué? Bueno, porque nosotras las mujeres tenemos varias formas de llegar a ese orgasmo, pero hay que aprender cómo conseguirlo. Las mujeres necesitan que el clítoris sea estimulado directamente para poder llegar al orgasmo. Porque no existe el orgasmo femenino sin la intervención del clítoris. Inclusive, aquellas mujeres que dicen que solo logran el orgasmo con la penetración, se sorprenderían si supieran que se obtiene porque el pene rosa la entrada de la vagina y choca con el hueso pubiano. Y las bolsas esticulares golpean la zona de la vulva, lo que estimula el clítoris. No basta solo con la penetración para que una mujer lo logre. Esto es muy importante y muchas veces no se les presta atención. Tanto el hombre como la mujer pretenden que es algo mágico, que surge y que llega de manera inesperada. La mayoría de las mujeres que no experimentan un orgasmo no suelen presentar otros problemas sexuales y no lo consiguen por la escasa o nula educación sexual para el placer. Buscar ayuda profesional y aprender a estimularse facilita que las mujeres que tienen dificultades en alcanzarlo puedan superarlas y aprender a disfrutarlo. Nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía con nuestro programa ya que luego de la pausa conoceremos si una persona puede morir de gordura. Además, también analizaremos cómo el feminismo puede afectar la relación de pareja. Recuerden que pueden ver nuestro programa online a través de cdn.com.do y que nuestro canal de YouTube pueden disfrutar de nuestros programas anteriores. Mantengan la sintonía.